¡Vamos, pastorcitos! ¡Vamos a Belén! ¡Pastores a Belén! ¡Corramos el tropez! ¡Vamos, pastorcitos! ¡Vamos, pastorcitos! ¡Vamos, pastorcitos! ¡Vamos, pastorcitos! ¡Vamos, pastorcitos! ¡Vamos a Belén! Esos vivan fecas, tubores y piel Llevaremos todos para nuestro piel Esos vivan fecas, tubores y piel Llevaremos todos para nuestro piel Llevaremos todos a Belén A Belén Vamos, pastos y dos Vamos a Belén Tra la 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 Tra la 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 Marcemos todos a Belén A Belén Marchemos todos a Belén 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 Gracias por ver el video.